Vamos entonces ahora con nuestra especialista Sara Escobar, que aquí quiero que sepas que durante la semana cada vez que hacen comida y dan un bite de algo decimos que son bites de felicidad, siempre, estás pegada. Vamos a hablar de algo muy importante, un tema que para mí de verdad vale oro y es expresar la gratitud por este 2019 y abrazar las esperanzas del 2020. Buenos días. Así mismo es, bueno, muy buenos días a todos, a todos esos que nos ven en la casa. Un placer estar aquí en una entrega más de bites y probablemente la última del año, pero muy importante para esas herramientas fáciles y prácticas para poder abrazar un poco más la felicidad. Yo he con un temazo y es un temazo muy importante porque en esta temporada donde hay tanto frenesí, donde hay tantos temas pendientes de terminar, también ese recuento mental de todo lo que hicimos en el año, que hicimos, que dejamos de hacer y cómo enfrentar un 2020, abrazar hábitos que nos potencien, hábitos que sean mucho más afirmativos, que nos generen mayor convivencia y por supuesto que sean mucho más positivos, son claves no sólo para ver lo bueno que nos pasó, sino para poder enfrentar un 2020 mucho más preparados y sin menos riesgos y miedos. Claro, con más carácter, como se dice. Así mismo es. Y más tomando en cuenta un tema tan importante como es tratar de regocijarnos, apreciar y contar más aquellas bendiciones que tuvimos durante el año, aquellas cosas buenas que nos dieron, que quizás solemos taparlas viendo el vaso un poco más vacío generalmente. Entonces nos metemos más en ese ver las cosas negativas, en ver la miseria, en ver la frustración, en ver esas cosas que no logramos. Lo único que nos hace es llevarnos a emociones, como ya lo hemos tocado en programas anteriores, que no nos posibilitan a más. Mientras que tratar de vivir en una mayor gratitud y abrazar hábitos saludables como este, nos hace no sólo disfrutar más la vida, ser más felices, sino también tener muchas ganas de vivir mayores y poder ayudar a otros y de la misma manera cuidarnos a nosotros mismos. Pero es que la gratitud tiene muchísimos beneficios, chicas. Más o menos, ¿qué se imaginan que les da la gratitud al practicarla como un hábito saludable? Felicidad en las mañanas, aceptar todas las cosas que tienes, verlas, abrazarlas, como quien dice, oh, qué bonito, tengo a mi mamá viva, mi hija es una niña sana, sabes, tengo trabajo, tengo techo donde dormir y ya con eso empiezas bien, ¿no? Así es. A mí me da paz, tranquilidad, saber que uno se siente como con ese corazón relajado, lleno de mucho amor o de mucho agradecimiento por las cosas que tienes y cómo se van dando o por lo que viviste y de lo que aprendiste de ello. Así es. ¿Amael? Bueno, yo creo que me da más energía y más entusiasmo por alcanzarlas que aún no tengo. Así mismo es. Y es que la gratitud, y muchas investigaciones científicas lo muestran, no solo nos hace ser personas mucho más felices, saludables y exitosas, es decir, somos mucho más eficientes en nuestro trabajo, tenemos mucha mayor creatividad y vivimos desde una perspectiva más positiva con menos temores, sino que también exhibimos en nuestro diario vivir muchos menos niveles de estrés y de ansiedad, nos deja dormir mucho mejor y también nos potencia la misma salud como tal. De hecho, una de las cosas que hablamos es poder tomar la gratitud como un hábito. Y para tomar la gratitud como un hábito, tomo una frase y tomo un argumento del gran historiador, filósofo Aristóteles, donde él planteaba que para poder generar un hábito tenemos que practicarlo habitualmente. Es decir, para poder trabajar en la gratitud y ser muchos más agradecidos, tenemos que tratar de tomar esto que ustedes acaban de decir. Me paro en la mañana, gracias porque veo el sol, gracias porque tengo la vida, la posibilidad de salir adelante, gracias porque tengo la posibilidad de vivir, gracias porque tengo la posibilidad de usar mi cerebro, que es una de las herramientas universales más potentes que hay y yo puedo tomar mis propias decisiones, esas pequeñas decisiones que día con día y minuto a minuto me pueden hacer o mucho más feliz o mucho más infeliz, mucho más exitoso o lograr o no objetivos. ¿Cómo hacemos para hacerle el switch? Porque todo esto suena bonito, suena ideal, pero para una persona que tiene muchas cosas malas pasando en su vida, que están invadiendo su cerebro, lo que tiene, parece mentira, nos metemos en la película, empiezas a tener una serie de situaciones negativas en la vida y tú mismo te empiezas a autocastigar y ya estás metido en esa nube negra. Así es. Entonces, para hacer el switch de esa nube negra de tu realidad, porque ya te digo, suena ideal decir, ay, todo está bien, pero hay personas para las que no todo está bien, hay personas que la están pasando mal, hay personas que no tienen dinero, hay personas que tienen una enfermedad presente en su vida, entonces, ¿cómo hago para de verdad creer que todo puede estar bien? Es excelente la pregunta que acabas de hacer y estar en gratitud o tener hábitos de gratitud, Marcelita, no es obviar o tratar de evitar el aceptar lo que estamos viviendo, esto es clave, es imposible que acabamos, por ejemplo, de perder el trabajo, acabamos de perder un familiar o acabamos de pasar por una situación difícil o estamos pasando durante una situación difícil y ver ese lado positivo de la vida y ver qué hay allí y agradecerlo. No obstante, sí se puede, porque si no solo nos metemos en este problema, sino que nos enterramos en él, sencillamente vamos a seguir cayendo y se trata de aceptarlo, entenderlo, realidad y sobre eso ver qué puedo aprender de esto, qué puedo controlar yo, porque muchos dirán, pero es que perdí mi trabajo por la situación económica, por ejemplo, pero sí puedes ver allí qué pasó además de la situación económica, qué hay en ti que tú puedes controlar para que en el 2020 tú puedas lograr obtener un trabajo que quizás ahorita perdiste y no siempre poner algo por delante de es culpa de la economía, es culpa de la otra persona, sino aprendí de mi error, aprendí de mi situación y con eso salgo hacia adelante y en efecto hay que trabajar para ello, no es fácil, no va a llegar ni caer del cielo. No es fácil para nada salir de una situación donde no estás bien y agradecer, pero es poco a poco a través del cultivo de los hábitos como tal. Me encanta cuando dices que hay que abrazarla y es que, como bien lo mencionas, no es que debemos hacer como que eso no es importante o no nos interesa o no está pasando en nuestra vida, sino más bien abrazarlo es como aceptarlo, entenderlo y decir, bueno, con todo y este dolor yo tengo una vida y tengo que seguir, porque si bien es cierto uno se siente en un abismo y piensa como que hasta ahí llegó tu vida, que creo que por eso vienen los resultados de que a veces hay suicidios y estas cosas que no es lo que se busca, pero aquí hay un trabajo también de la mente, del corazón, de tu entorno también que influye muchísimo en tus decisiones. Exactamente, Sara, y allí entra una segunda fortaleza importante, que es la esperanza. Tengo gratitud, tengo gratitud a pesar de que la cosa no va bien, tengo gratitud a pesar de que perdí a alguien que amo mucho, tengo gratitud a pesar de esto, pero ¿a qué le tengo gratitud? Quizás al momento en que estuve con esa persona, quizás eso lo puedo agradecer, no puedo agradecer que se fue, porque hay un dolor muy grande, pero sí todo lo que esa persona me dejó. ¿Qué puedo agradecer de un trabajo perdido? No sé, cada quien va a tener, a tener tus motivos de agradecer, pero puede ser lo que aprendí en ese trabajo, lo positivo, lo bueno que aprendí, lo que me dejó, lo que ahora me va a ayudar a conseguir un trabajo mejor. No significa que voy a estar allí brincando de la vida porque realmente no me siento bien, pero es potencial. Y una parte pues súper importante para poder pasar no solo en el hábito de la gratitud, sino de la esperanza, una esperanza para un 2020 a través de ver tantas noticias tan aterradoras que te impactan. Yo, por ejemplo, esta semana estaba como que, o sea... ¿Qué está pasando? Totalmente, creo que todos. Se nos guardearon. Y al final es volver a ti, es volver a ese minuto cuando hablamos en alguno de los bites pasados de estar en el presente, en el hoy, disfrutar lo que está dando. Sí, no puedo decir y no puedo obviar que lo que está pasando en diferentes situaciones, tanto sociales, económicas y demás, no me impactan, pero sencillamente están y no puedo seguir cayendo en eso. Tengo que hacer algo por mí, tengo que trabajar en mí. ¿Y cómo lo hago? Creyendo en mí. Desde la esperanza de decir, y eso es la esperanza, es decir, creo en mí, creo que puedo lograr estos objetivos que me he trazado. Probablemente lo hemos escuchado mucho y suena quizás a cliché, pero uno de los dictadores más graves al fracaso es que no creemos en nosotros mismos y no creemos en la capacidad que tenemos para poder lograr los objetivos. Lo primero para la esperanza es creer que esos objetivos que nos trazamos los vamos a poder lograr. Y dos, ver el futuro con optimismo, es decir, la esperanza es esperar lo mejor del futuro. No esperar, bueno, es que como las cosas están, entonces me dejo llevar y ya no quiero seguir. Definitivamente se me fue la gratitud y se me fue la esperanza. Esas dos fortalezas de carácter o virtudes están presentes universalmente en todas las religiones, en todas las creencias posibles que existen, porque son bases importantes para seres humanos mucho más felices y sólidos. Así es. Interesante el tema, como siempre va a ser felicidad con nuestra especialista Sara. Y es que de verdad tú siempre nos aportas a nosotros felicidad aquí y herramientas, no solamente a nosotros en la mesa, por supuesto, a ustedes queridos televidentes, para que cada día seamos más felices. Porque cuando nos sentimos bien, podemos hacer que nuestra gente, que queremos que esté a nuestro alrededor, se sienta de la misma manera. Así que gracias, querida. Gracias, Sara. Te vamos a enviar toda esa felicidad que siempre nos traes durante todos los programas. De vuelta. Porque bien merecido. De vuelta también, claro que sí. Bien linda. Feliz 2020 para todos. Gracias. Adiós. ¡Nyiap!